Chicos, a ver, tengo eso por aquí Uy, ya estoy llevando las cosas que tengo que llevar Porque hoy es un día de playa Sí, hoy día vamos a ir a la playa Hoy día vamos a hacer muchas cosas, chicos Y va a ser un día emocionante porque vamos a ir con todos nuestros amigos Y pues estoy feliz por ello Entonces tengo, a ver, ya tengo la comida Tengo lo que voy a llevar, tengo mi ropa de baño Tengo todo listo, tengo todo preparado Y solamente tengo que ir a buscar a los chicos porque me dijeron Que los vaya a buscar porque si no No quieren ir solos, no quieren ir solos Parece que tienen dependencia, no sé, que tienen que tener ¡Mare! Epic, ¿qué haces tú aquí? ¿Alguien dijo día de playa? No, yo no dije eso Día de playa Día de playa Día de chichañón Día de broncearnos juntos, Mura No, pero sabes que es momento de un reto de like ¡Ay, no! ¡Cuántos likes! ¡Reto de like! ¿Cuántos likes para este video? ¡Mita de 799 like! 799 like para este video, chicos Y que no se olviden de dejar su like y suscribirse a la palabra del día de hoy Es playa Si escribe en playa en la cometería, les mande un corazón ¡Echa! 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 Hablando en serio, ¿quién te ha invitado? ¿Qué? ¿Pues tú dijiste que es día de playa, no? Pero yo no había quedado contigo ¿Y qué tienes en la mano? ¡Ándale! ¡Vamos a... Son migranos! ¡Son migranos! ¡Son migranos! ¿Y por qué? ¡Día de playa! ¿Escuché día de playa? ¡Pero! ¡Pero! ¡Estoy listo, bro! ¡Estamos listos para el día de playa! ¡Pero! ¡No, pues! ¡Día de playa! ¡No, pues! ¡Día de playa! ¿Por qué tienes ropa? ¿Por qué tienes ropa para cada ocasión, André? Es muy sexy, ¿verdad? Es muy sexy ¿Y por qué te hizo un punto rosa ahí en el medio de tu pecho? Eh, deja mi gema, deja mi gema, sí ¡Ay, sujez! ¡Deja mi gema! ¡Deja mi gema, deja mi gema, deja mi gema! ¿Y por qué? ¡No, ¿sabes qué? Me ofendiste mucho, Dios, me voy ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No entiendo qué pasa! ¿Y tú qué? Oye, se había cambiado y todo, ¿eh? ¿Y tu ropa de playa, qué es? ¿Qué es? ¿O qué? Está bonita mi ropa de playa, ¿verdad? ¿Verdad que te gusta, no? Está horrible como tú ¡Ay, sí, sí! Ya está lista para mojarse ¡Pero ahora, ahora día de playa! ¡Oye! ¡Sí, día de playa! ¿Te has dado cuenta que Epic tiene problemas de granos en la cara? ¡Oy! ¿Qué tiene? Déjalo a mi hermano, déjalo a mi hermano ¡Ey! 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 Es que, hermano, la verdad es que a veces eres un poco rosa ahí ¡Sí! ¡Tiene la cara muy rosa! ¡Mírala! ¡Sí, parece por qué es como! No sé, hermano, no sé No sé, ¿no será que tienes pareja y tu pareja? ¡Ey! ¿Quién me ha hecho bloqueador? ¿Qué, Andrés? No te entiendo, ¿qué? Capaz es alérgico a ti, no lo sé No, no quiero que sea alérgico a mí Porque literalmente viene cada cinco segundos a mi casa a molestarme Literalmente te estás pidiendo todo lo que digo Y por eso, por eso siempre tiene esas marcas, ¿ves? Ahí está la respuesta Ahí está la explicación Bueno, ¿quién me va a llevar a echarme bloqueador en la espaldita, no? ¡Nadie! Debemos ir más bien a buscar a Kela porque a Kela y Mycrack va a estar ahí ¿Van a buscar esos dos? Sí, primero a Kela No, ¿sabes qué? Mejor me voy Bueno, voy yendo a la playa, Andrés Tú ven para allá Sí, adiós Oye, mi hermano es muy raro De verdad Ay, tienes manchitas en el cuello Ya, deja ver mis manchas Mejor toma bloqueador, toma, toma, toma bloqueador Úntame esto, úntame esto también en la espaldita, ¿sí? Por favor ¡Yuk! ¡No! Úntemelo, úntemelo y lo caen las pompas también, por favor ¡No! ¡Cállate! Mejor vamos, ve Vamos por Aquela Vamos a la plaza Vamos a la plaza Mira, escúchame, pero si vas a ir, te vas a comportar No vas a estar molestando a Kela No vas a estar molestando a Mike No vas a estar molestando a la gente, ¿ok? Así que así Vamos a escribir nuestros nombres en la playa en la arena, ¿sabes? No Vamos a poner acá Epic Sí, Epic eres el mejor Y así, ¿no? No No Eso vas a poner, ¿no? No, no voy a poner eso Voy a poner Epic Eso voy a poner ¡Aquela! Hola, hola Hola ¡Aquela! ¡Aquela! Uy, una tortuga ¿Aquela? ¿Aquela también? No se muevan No se muevan No se muevan Espérense Espérense ¡Mira la tortuga! ¡No se muevan! Pero la tortuga se mueve sola ¡Sí, sí, sí! ¡Y te está comiendo! ¡Te está comiendo! ¡Te está comiendo! ¿Qué quieres la tortuga que quieres? Por favor, muévetelo ¡Sí, qué quieres! ¡Ey! ¡Por eso no se muevan! Les dije que no se muevan Ah, si no nos movemos Él no... Él nos come Sí, 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 sí A ver, me quedo quieta ¡Me quiere comer a mí nomás! ¡Me quiere comer a él! Mejor vamos afuera de mi casa No sé cómo botarla ¡Vamos, nos muevemos! ¡Vamos ya afuera de la casa, amor! ¡Aquela! Ya estás lista para el día de playa ¡Ah, pues yo estoy con mi vestimenta de limpieza, ¿sabes? Sí, yo creo que... ¿Y por qué no entras y te cambias a... No sé, a lo que tenga Ni está lista, ni está lista ¡Que no vaya, que no vaya! ¡Ey, ey! ¡Me estoy ofendiendo! ¡Me estoy ofendiendo mucho! Por eso, no le hagas caso Entra y cámbiate, ve Es que le está medio rara Como que no mueve ni su cara Sí, como que se queda todo quieta pensando en la vida, ¿no? Bueno, le esperamos a que se cambie No vayas a... No vayas a esperar por la ventana Déjala que se caiga ¡Y ya se tengo, le tengo Es que las mujeres se mueren mucho! ¡Aquela, escúchame! ¡Vas a la playa, sí! ¡Vamos por madre! ¡Adiós! ¡Aquela, te callas! ¡Aquela, te callas! ¡Aquela, qué rapidez! Yo quiero que me enseñe Porque yo literalmente demoro como cuatro horas Sin alistarme ¡Ah, sí! Faltaba la pregunta ¡Vamos! ¡Aquela! 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 ¡Aquela, reírme un rato! ¡Aquela, quiero reírme un rato! ¡Ah, bueno! Si quieres reírme un rato ¡Ríete de Epic! ¡Ay! ¿Qué dices? Bueno, sí, tus marcas son muy graciosas ¡Ay, déjame marcar! ¡Ya ves! Vamos por Mike Oye, por cierto ¿Cuándo... ¡Eres tos en rosas! ¡Qué rarito eres! ¿Cuándo van a renovar la casa de Mike? ¡Está horrible! ¡Ay! ¿Cuándo mi amigo amor ¿Ayudará a Mike a renovar su casa? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Es un mal ingeniero, bro! ¡Ey, hay un... ¿Qué? ¡Eh, Mike! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Esa falta de respeto? ¡Está en la puta! ¡Mira, mira, Mike! ¡Vení, vení, vení! ¡Vale, mira, mira! ¡Mire, mire, mire! ¡Los siete segundos en el paraíso! ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡¿Por qué no estás? ¡¿Por qué no estás? ¡¿Por qué no estás? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Está probando nada, Mike! ¿Y Mike? ¿Cuándo es Mike? ¡Mike! ¡Eh! ¡Lo cerró! ¡Eh! ¡Mai! ¡Mai! ¡Eh, eh, Mike! ¿Qué pasa? ¡Mai, venimos para irnos a la playa! ¡La playa! ¡Está muy ocupado! ¿No ves que vino alguien importante para mí? ¿Qué? ¡Ah! ¡¿Qué dijo?! ¡¿Qué dijo?! ¡¿Qué vino alguien que...? ¡Está muy ocupado! ¡Está muy ocupado! ¡Ah! ¡Que tiene visitas! ¡Tiene visitas! ¡Pero dígame! ¿Qué pasa? ¡Que venimos a llevarte la playa! ¡Ah! ¡Vamos a la playa! ¡Sí, sí, vámonos! ¡La solita para el calor! ¡Vámonos! ¡No, no, no lo quiero! ¡Déjame cambio! ¡Déjame cambio! ¡Déjame cambio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora, ¿por qué estás mamado? ¡Por siempre lo he estado mamado! ¡Ah! Bueno, bueno, vamos a la playa, ¡corran! ¡Vamos a la playa! ¡Eh! Oigan, ¿alguno de ustedes no tiene un carrito para empezar a ir caminando y ir en el carro? ¿Ya digo? Creo que no. ¡Hace bien caminar casi bien! Aunque si robamos el carrito de la salchicha... ¡Ay, sí, ahorita, ahorita se mueve! ¡Ahorita se mueve! ¡Me acerrame, me acerrame! ¡Me acerrame! ¡Ay, ahorita se mueve, tú tranquilo! ¡Verdad, ya llegamos! ¡Vamooos! ¡Llegamos! ¡Vamooos, chicos! ¡Estamos en la playa! ¡Vamooos! ¡Vamos a hacer castillo de arena, mora! ¡Castillo de arena! ¡Ok, ok! ¡Vamos a hacer castillo de arena mientras que ustedes hacen cualquier cosa! ¡Váyanse por allá! ¡Ay, como que voy a tomar el sol, ahorita vengo! ¡Ok, Mike! ¡Ok, Mike! ¡Piqui, pi! ¿Cómo vas a hacer un super castillo, vale? ¡Hay que hacer un super castillo! ¡Ok, ok, ok! ¡Agarro yo la arena aquí y por aquí, mira! ¡Esta la vamos a agarrar! A ver... Y... Oye, mora, ¿notaste que Mike se puso mamado nada más quitarse la capa? Ya, sí, como que para impresionar a alguien, ¿verdad? No, sí, eso me pareció muy extraño, mora, muy extraño. ¿Cómo tú crees que la capa tiene algo que ver? No, yo pienso que lo hizo para impresionar a... ¡De repente a ti, mora! ¡De repente a ti! ¡Me impresiona! ¡Pero yo no quiero que me impresione! ¡Pero de repente a Mike! ¡Le gustan las raptors! ¡Ay, de verdad! ¡Puede ser, puede ser! ¡Esa sería de Esparta, ¿no crees? No, no lo sé, mora, no lo sé. Pero bueno, hagamos el mejor castillo del pueblo, ¿sabes? Un castillo muy bonito. Falta que tú pongas algo, yo ya puse todo. Haz todo, mora, haz todo, haz todo. No, o sea, es que ya me aburrí de estar contigo. Voy a ver qué están haciendo los chicos, porque se van a... No, no, pero mora, mora, mora. No, no, por favor, mora, por favor. No vayas a ver allá, por favor. Ah, ¿por qué no puedo ir a ver allá qué está pasando? No, mora, por favor, mírame, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué no estoy mirando? Bueno, a ver, no tiene ni ojos, pero bueno, ¿qué más? Quiero que me digas en este momento cuántas marcas tengo en mi cuerpo. A ver, cuéntales. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, nueve, que va, 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 ya me voy. Voy a ver qué están haciendo los chicos que se van a hacer. Pero, mora, no. No, 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 pero nada. Por favor, por favor. Pero, mora. Mira, ahí está Mycrack. ¿Qué está la siete? ¿Qué está la siete? ¿Y dónde está la quela? ¿Qué? Soy muy mami. ¿Y aquela dónde está? No la veo. ¿Tú ves aquela? Mira, mira, mira. Mira, por ahí atrás. Pero, ¿por qué aquel está en el agua así como haciendo nada? Está fingiendo, no. Está espiando a Mike. Mura, está espiando a Mike. Pero como que su espiar es como que está espiando, pero no se esconde muy bien, me parece. Creo que no sabe espiar. No sabe espiar, sí, no sabe espiar, me parece. Es una cosa increíble. Creo que le gustan los músculos de Mike, Mura. Yo creo que sí, no puedo creerlo, eh. Aquela está espiando a Mike. ¡Vamos de aquí, vamos de aquí! ¡Corre, corre!